¡Ah, ya está amaneciendo, manita! ¡Uo! ¡Tan linda la mañana con Agüita y yo! ¡Ya está amaneciendo, manita! ¡Uo, coco! ¡Uo, coco! ¡Dame la manito, copia y yo! ¡Ay, sol! ¡Que luces el cielito! ¡Ay, noche! ¡Que das paz con ese toque de estrellas! ¡La luna tan bella! ¡O cuando las nubes te visten con ella! ¡Ay, sur! ¡Que pintas tan bonito! De bosques, miles de verdes y colores, el sonido de las aguas. ¡Vuelvo a respirar a pulso y desprende el paso lento que me inspira a caminar! ¡Ay, silencio de montaña! De bosques, montaña, tierra firme y salta. ¡Gracias! ¡Viver cool! ¡Viva azul! ¡Viva abariada! ¡Viva capiras! Que te invita a mirar, soñar! Camino, camino despacito Camino lento cada pasito Y en cada paso miro lo lindo Y respiro Camino, camino despacito Camino lento cada pasito Y en cada paso miro lo lindo Y respiro Camino, camino despacito Camino, camino despacito Y en cada paso miro lo lindo Y respiro Y respiro Camino, camino despacito La la lai, la lai La lai, la lai, la lai En mi vida, en mi vida ai Gracias, muchas gracias.